Jugando de sacar la defensa contraria y a ver si le hacemos daño así. Pero si tú tienes gente alta y todo esto, tienes que poner el balón dentro. ¿Qué opinas de Vlaovic? A mí me gusta mucho, pero muchísimo. Yo se lo he dicho que para mí es el top five. Para mí. No sé, quizás. Bueno, no quizás. Él está en un club grande, pero un club grande con mucha necesidad. Un club de una crisis profunda, tremenda. Y no le van a esperar tanto. Y tú sabes cuando el club, cuando los jugadores están tensos y todo esto. Los balones no llegan hasta él. No llegan hasta él y él es un jugador que necesita balones. Él necesita alimentos. Porque otro día hemos visto, no sé si habéis visto Leipzig-Manchester City. Que ves a pobre Haaland diciendo, pero macho, yo juego con vosotros también, ¿sabes? No le llegaban los balones. ¿Y qué vas a hacer si no te llegan balones? Y estos delanteros, yo me acuerdo, yo era centrocampista y ellos dependían mucho de mí. Todos los delanteros. Entonces, si yo no funcionaba, ellos tampoco. Lugo, Pena y Kiko recibían siempre los balones que tú cogías. Siempre, siempre. Y en Grecia igual. Y cuando me fui al Abre, igual. Era mi trabajo. Era mi trabajo que buscar, levantar la cabeza y buscar al delantero. Pero hacer daño, hacer daño al contrario. Porque tú, yo sabía perfectamente cómo quería Kiko Balón, cómo quería Lugo, cómo querían los griegos que tenía allí, como en Partizani. Esto es el trabajo del centrocampista. Nada, pues darle una llamadita que se venga el año que viene con nosotros. Lo que le quería decir yo a Milinko es, el otro día en este programa contamos en primicia que este verano va a haber un derbi en los despachos. Es decir, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se van a pelear por fichar a Blaovic. ¿Tú piensas, Milinko, que Blaovic se adaptaría bien en este equipo? ¿Crees que funcionaría bien en un equipo de Simeone? Ojalá que lo fiche a Atlético de Madrid. Yo creo que sí. Es un jugador joven, busca balones en profundidad, lo que quiere Cholo, porque Cholo después de Diego Costa, busca siempre el mismo perfil de delanteros. Mucha profundidad, salir en contraataque. Y este chico lo tiene todo. Ojalá, porque el año pasado se hablaba mucho de Blaovic y Fiorentina ha subido. Fiorentina creo que ha subido el precio y no era posible ficharlo. Pero a mí me gustaría mucho. No porque es mi paisano, simplemente porque es un jugador top para mí. Bueno, pues entonces, si eso es un paisano, llama a Guardiol, a Guardiol Lucic.